Bueno, como lo establece en nuestro programa, pasamos en este momento a una sesión muy breve de preguntas y respuestas que les pedimos las enuncien muy brevemente. Por favor. ¿Se puede prender la luz? Gracias. Y si dicen su nombre, por favor, voy a hacer la pregunta. Y necesitamos la dana al micrófono para que se pueda grabar. ¿Ahí tienen otro? Siéntate, Mirel. ¿Estamos bien con los tiempos? Sí, muchas gracias. Qué bárbaro. Sí, Fernando Lozada, por favor. Lozada, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Bueno, yo no quisiera hacer una pregunta, sino básicamente, bueno, primero que nada, felicitar a Mirel por su excelente presentación y su español, que no tenía por qué pedir disculpas. La otra cosa, me sorprendió muy agradablemente recibir los folletos del CENFES y felicito al CENFES por lo que están haciendo para difundir los derechos del peatón y de los ciclistas. Bernardo fue testigo hace poco más de un año, en cuatro meses, donde se nos distribuyó en un evento por la ciudad accesible, es decir, la ciudad accesible para todos, se nos distribuyó el decálogo del peatón, que si ustedes lo buscan en internet, es que el peatón no tiene derecho a existir y se tiene que esconder atrás del coche. Sí, y luchábamos contra eso, tanto el ITVP como su servidor, pero bueno, en general se difunde mucho más este lento, perdón, este documento, es el otro, el decálogo del peatón, era un total retroceso. Hay ventajas o cosas muy importantes que han sucedido en la Ciudad de México y que espero se repitan, se repliquen en el interior del país, como la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que creo que pocas mejoras tendrá, todo es perceptible, pero tuvo más de 10 años de maduración y lo importante es que si hay gobernanza y hay leyes, la gobernabilidad es la posibilidad de aplicarlas, que se apodere la ciudadanía de esta ley, nos empoderemos de esta ley y exijamos que lo que esta ley dice se cumpla, porque hay una jerarquía de la movilidad en esta ley que dice que el presupuesto y la inversión pública se tiene que hacer en orden de la jerarquía de la movilidad y la jerarquía empieza con el peatón, los ciclistas y termina con el coche, es decir que primero que nada hay que invertir en todo aquello que va para el peatón, cosa que hace unos años hemos visto que no pasaba en la Ciudad de México, ya de hecho tenemos los segundos pisos por eso. El otro día me decía un europeo, me extrañó mucho la pregunta viniendo de un europeo, decía, cuando hablábamos de cómo mejorar el transporte en la Ciudad de México, me decía, pero ¿qué llevaría a las autoridades a mejorar las condiciones de transporte de los usuarios? Me extrañó la pregunta porque creo que en Europa difícilmente se hacen esa pregunta, ¿sí? Yo creo que aquí, bueno, como los usuarios del transporte público somos considerados cautivos, que no tenemos opción, pues nos dan lo que salga, ¿sí? Entonces, concretándome a la pregunta del coloquio, al tema del coloquio, creo que sería muy importante reflexionar, ¿qué motiva realmente las acciones de movilidad urbana que lanzan nuestras autoridades? ¿Es realmente el facilitar la movilidad o son las obras de relumbrón? ¿Hay realmente políticas públicas de movilidad urbana en el DF y en el país? La otra, ¿qué estamos haciendo por la intermodalidad, la conectividad y la tarifa integrada? Sin tarifa integrada no puede haber intermodalidad, es muy difícil porque nos cuesta mucho más caro. Tenemos que pensar en que debemos mover personas y no vehículos, que el coche es un objetivo aspiracional y que tenemos que romper ese tabú, ¿sí? En la revista que hoy nos distribuye la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, dice Juan Villoro que debemos transportarnos todo en transporte público y que el coche debe ser un lujo excesivo que no nos podamos pagar. Yo diría que el coche debe ser un vicio que no nos podamos pagar y que nos debe costar cada vez más caro, pero no un lujo porque yo creo que es más que todo un vicio. Tenemos que ir mucho hacia la movilidad activa y entender que sin movilidad urbana no hay economía urbana y por eso cuando se habla del transporte para los pobres no se está haciendo filantropía, se le está garantizando que la gente pobre que necesita trabajar llegue a sus fuentes de trabajo y si esa gente no llega a sus fuentes de trabajo no hay economía. Bien, son básicamente lo que quería comentar y qué bueno que se abra este foro porque da oportunidad, ojalá y lo podamos replicar y llevar estas conclusiones que se llevaron desde París y las que se obtengan en este evento hacia otras partes de la República Mexicana. Muchísimas gracias y felicitaciones por el evento. Fernando, gracias. No sé si quieren alguna reacción a esto que dice Fernando. Sí, comentarte que ya dijo todo, coincides con lo que son las preocupaciones del evento, ¿no? Bueno, lo que sí queremos nosotros es relevar, hace 30 años entrevistando a Gerardo Ferrando para una investigación para Francia de evaluación del metro, él lo decía como director del metro con mucha sinceridad, decía, mira, nosotros tenemos que llevar a las personas de un lado a otro como sea. Mira, en México el problema no es de calidad, es de tarifa y es de transportar a como de lugar, aunque enlatemos a las personas. Yo le dije y él movió su cabeza porque era muy discreto, ¿verdad? Pero eso fue hace 25 años y hoy parece que seguimos con lo mismo, pero los enlatamos en colectivos, ¿sí? Estas preocupaciones que tú expresas las compartimos, pero el día de mañana sobre todo va a haber la oportunidad de un intercambio muy intenso en el que tú estás invitado, en donde queremos entrarle a fondo a la discusión. Por ejemplo, el tema que yo señalaba antes, un país que no ha logrado el despliegue económico que se esperaba, que ha hecho reformas, etcétera, y que su industria de lujo es el ensamblaje de automóviles, porque estar en el top ten mundial de ensamblaje de automóviles no es cosa menor, que su ambición es estar en los cinco primeros lugares y que para esto se dan subsidios en infraestructura, por ejemplo, a San Luis Potosí, para que sea posible, por una inversión que es apenas cuatro veces arriba de lo que va a ser el subsidio, ¿verdad? Nos deja ver que es una discusión más compleja de si el coche es un vicio bueno, malo o regular. Tenemos que discutir eso a fondo, ¿sí? Tenemos que ver que el auto es una realidad que está ahí, que comparte infraestructuras, que es prioridad nacional independientemente de lo que hagan los gobiernos locales, o peor tantito dejen de hacer. Sí, con mucho gusto. Entonces, Fernando, compartimos esto. La idea es que podamos discutirlo más a fondo con algo que va a ser el inicio de una discusión. Lo malo es que en México no se están discutiendo estas cosas. Por un lado se habla de movilidad que no sabemos qué, incluso qué es, porque no se define el término por nadie, ¿verdad? Y por otro lado, la industria automotriz es nuestra bandera internacional. Tenemos que ser menos esquizoides, como lo platicaba, no porque tú lo seas, sino como país, ¿verdad? Bueno, otras preguntas, tenemos todavía chance de una más. Gracias, buenos días. Me preguntaba cuando me escuchaba con mucha atención a Angélica Gármica, que hablamos en el tema de seguridad y seguridad en el transporte. Y estamos inquietos por conocer. No vi que en el trabajo que ustedes han realizado, tal vez por los espacios de investigación, pero no aparece el tema de la inseguridad, que en México es hoy por hoy, además de todos los problemas de calidad y de rutas y de unidades y todo el problema que tenemos de movilidad. Le agregamos el tema de la inseguridad y no aparece como un tema en la agenda del quehacer en esta materia. Entonces, les pregunto, ¿qué pasa en esos árbitros de investigación que ustedes analizaron sobre esta problemática? Porque hoy por hoy yo sí les digo que es un tema que hay que entrarle. Gracias. Solo una palabra. El tema de la inseguridad fue abordado en particular por las ciudades brasileras. Diciendo que la gente no quiere usar el transporte público, por ejemplo, por un tema de inseguridad. No es el tema de inseguridad en el sistema de transporte, sino cómo ir desde su casa. También el problema de Santiago, cuando organizaron este nuevo sistema de verte, no pensaron que multiplicaron por tantas veces las distancias, los percursos para ir desde su casa hasta la estación. Y es por eso que cuando se habla de movilidad, tenemos que cambiar paradigma, visión. Es pensar cómo hace una persona para ir desde su casa a su trabajo, a su destinación. El sentimiento de seguridad. El trabajo que el instituto es una pequeña cosa. Pero decir, no tenemos que hablar de la estación hasta la estación, sino también de todos los percursos del individuo, desde su casa o su escuela hasta su trabajo, la estación. Es un tema de espacio público ordinario también. De luz, de mantenimiento de los espacios, de quién maneja estos tipos de espacios, etc. Hay otros temas de sobrevivencia que el instituto no está. Sí, y sumándome a lo que tiene toda la razón, es un tema que aparece en el estudio, se tomó más directamente lo referido a la inseguridad vial, digamos, y de los protones. Pero existe también la otra, y creo que sería un error subestimarla, porque cuando uno trata de ver, por ejemplo, las razones por las que si alguien tiene el nivel de ingresos suficiente, pasa a tener un auto o una moto, ahí lo de la seguridad habría que verlo, otros términos de dos, pero es un tema. Si uno quiere realmente poder transporte público, tiene que tener una buena respuesta para eso, por cuestiones reales y por cuestiones de percepción también. Inclusive en cómo funcionan, no sé, los servicios de policía, en las estaciones, arriba de los trenes o arriba de algunos de los transportes públicos. Y dentro de eso hay como también el tiempo de espera, es un punto clave en las paradas. Hay cuestiones con el transporte de noche, por ejemplo, donde estas cuestiones, las mujeres, cuestiones de género, que es fundamental. Y evidentemente es una cuestión que hay que tomarla, que uno no se puede, hablando al principio de la reunión de la importancia de la interdisciplina, uno no se puede poner ahí barreras y decir, bueno, esto no está en demudo, es un tema de sociedad, pero es un tema al que hay que buscar las respuestas de todos los ángulos. Un compañero, por favor, si le prestan el micrófono. Muchas gracias. Me voy a ser Guzmán y mi pregunta va relacionada hacia, ¿en qué parte de las políticas están impidiendo el análisis del Big Data? Todas estas aplicaciones con tendencias a la movilidad de la información, inclusive que son parte de soluciones a este tema, como Uber, como Rides, porque todos los que tenemos smartphones generamos datos, y eso viene siendo tendencioso también a razón de solucionar este problema. Sí, creo que es otro gran tema. De todos modos, hay varios ángulos, ¿no? Por un lado, ¿qué tipo de aplicaciones puede haber para tener mejor información en tiempo real sobre cómo están funcionando los servicios, cuándo viene el próximo, traer menos tiempo de espera en un lugar que puede ser peligroso, que sería uno, que creo que ayudaría, pero con límites, y que además no sustituye, por ejemplo, los esfuerzos de información tradicional que se deberían hacer estáticos en los lugares de transporte. Por ejemplo, muchas veces las paradas son más un pretexto para poner publicidad que para informarle al pasajero qué colectivo va a pasar. Otro tema es los impactos que producen en la movilidad. Por ejemplo, ahora hay un gran debate a raíz de Uber, que es como, dice, va a pasar como pasó con Amazon para la venta de libros, algo parecido en materia de movilidad, qué efecto va a tener, qué pasa con el servicio de taxis tradicional, discutíamos hace poquito con Mirai, y eso se pierde el profesionalismo de un conductor tradicional de taxi que el otro no lo va a sustituir. Creo que eso abre una cantidad de debates. Y después creo que evidentemente para la planificación, la posibilidad de tener datos mucho más precisos, en vez de esperar estudios muy costosos, muy esporádicos, que cuando están hechos ya tomamos decisiones con datos desactualizados, creo que deberían ayudar. Pero yo retengo la definición de un profesor de Berkeley, cuando hablaba de Smart Cities, bueno, muchos me buscan la vuelta tecnológica, a mí me gustaba la idea de que una ciudad inteligente es la que usa con más eficiencia los recursos que tiene. Entonces, volviendo un poco a eso. Me parece que el debate sobre las datas en general es muy interesante, porque hubo algunos años pasados una pequeña revolución, es que la información veía del bajo, la información la fabricamos nosotros. Y por eso, por ejemplo, en Francia, los operadores de transporte no quisieron dar la información, no compartieron la información sobre el trayecto, uso, horarios, todo eso. Pero cuando la gente individualmente produjo esta información, fue una obligación para todos de compartir y de organizar. Y es eso que me parece muy interesante. La información producida, generada por toda la gente, es un capital enorme que los ciudadanos, yo pienso, tienen que preservar, porque cambia la visión de la movilidad, porque no es un tema de transporte, sino de provider, de movilidad completa. Entonces, el tema del tarif integrado va a ser una necesidad, una evidencia, porque compartimos esas informaciones, y tener que darte la posibilidad de cambiar de un medio de transporte a otro, en función de la actualidad de la información en tiempo real, y todo eso. Eso me parece muy importante porque es un cambio cultural y de poder que los ciudadanos tienen que utilizar para promover cambios de calidad, de servicios, de tarificación de los sistemas. Y fíjense, compañeros, en especial, como ellos no lo quisieron decir, yo lo voy a decir. Hace como cuatro años, en la Universidad Estadual de Sao Paulo, hubo una reunión de la Cátedra Latinoamericana, y a mí me sorprendió que ahí se presentó un trabajo sensacional, en donde, a través de las llamadas de celular, en los horarios de máxima frecuencia, tú veías la congestión. O sea, una idea muy sencilla, pero preciosa. Entonces, yo pregunté, oye, ¿y quién es el operador aquí? Y es una empresa muy importante que se llama Claro. Y les facilité los datos, sí. Y luego pensé, ¿y Slim cuándo los facilitaría en México? ¿No? ¿Verdad? Entonces, ese trabajo tú lo puedes ver, si entras a la página de Ciudad del Movimiento, hay una nueva publicación de Hacer la Calle. Ganar la Calle. Ganar la Calle, perdón. Y este es uno de los trabajos. Pero que, inclusive, bueno, en esa época, a mí hace cuatro años me sonaba ciencia ficción, ¿no? Ahora todo va tan rápido que ya con el Internet de las Cosas, etc., pues ya hay muchísimo más que se puede hacer. Bueno, la sesión es muy intensa y ahorita toca a usuarios que intervengan muy rápidamente, porque los usuarios son muy importantes en el transporte. Compañeros alumnos de la universidad han sido usuarios de la bicicleta y han sido peatones, han buscado el transporte alternativo y además tienen conocimientos de planeación. Y como usuarios se atrevieron a hacer una propuesta que se llama de la bici a la guan. Entonces, les vamos a dar ocho minutotes, que es una barbaridad, para que nos hagan favor de hacernos su presentación, que ustedes seguro coincidirán, es muy importante. Por favor. Ay, mira, ¿quién va a empezar? Yo, pues ya, salen sobres, Manuel. Sí. Sí. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bueno, este proyecto, denominado de Bici a la UAM, surge con la necesidad de… no sé si le puedo regresar la imagen anterior. No, la anterior. ¿Anterior? Bueno, esas son las fotografías que sacamos de Google Air. es un tramo de periférico que, bueno, un poco atrás está Canaria de Chalco. Es una parada obligada para varios de nosotros que llegamos para tomar el microbus que viene a la UAM Xochimilco. Este trayecto, bueno, las fotografías se ven, pues está la banqueta. Hay un espacio que es donde nosotros estamos proponiendo una ciclovía. Bueno, la siguiente imagen, bueno, menciono aquí la banqueta, está lo que es la ciclovía, que es de… serían dos cicloestaciones en dos puntos de transporte. La siguiente imagen, por favor. Este mapa representa aquí… llegamos varios de nosotros, su servidor y mis compañeros y varios estudiantes de la universidad. Llegábamos a este punto, Canal de Chalco, y tomábamos el P0, que tomaba esta ruta azul y nos dejaba hasta la universidad. Haciendo… ahorita vamos a ver los tiempos. Quiero que vean las dos cicloestaciones. Bueno, la propuesta es poner una cicloestación cerca, muy cerca de lo que es el transporte, al igual de la parada del parque ecológico, que es una parada obligada para el sistema RTP expreso, que, bueno, hace su parada y, bueno, muchos de nosotros… yo tomaba aquí el P0, me cobraba cinco pozos o cuatro pozos en este poco trayecto, menos de un kilómetro. Haciendo un tiempo a veces muy exagerado. Lo que estamos ofreciendo nosotros con este proyecto es darles un beneficio en cuanto a costo y tiempo. Vas a llegar más rápido a la universidad y vas a tener un beneficio en tu bolsillo. La ruta roja es la ciclovía propuesta, como se vio en la imagen anterior en el render, estaba ya la ciclovía propuesta, es totalmente seguro, sería pasar por ahí. La siguiente lámina, por favor. Esa es la ruta propuesta. La ruta propuesta marca 1.2 kilómetros de ciclovía, de lo que es Canal de Chalco a la UAM y del Parque Ecológico a la UAM son 988 metros. La ruta original son 2.44 kilómetros y la de Parque Ecológico a la UAM 1.44. Los tiempos en bici son relativamente la mitad o un poco más de la mitad de lo que todavía si te mueves en el transporte, ya sea en Chalco o en Parque Ecológico. Entonces, por donde lo veamos, la bicicleta y hasta a veces caminando, podrás ser más rápido tu llegada a la universidad. Y esto, bueno, haciéndote beneficios en la mañana de llegar un poco más rápido, no sé, en cuestión de salud y no sé, entre otros. Pero el principal beneficio es de que llegues cuanto antes, ya que sabemos muy bien que a esa hora, a las 8 de la mañana, en ese entronque de Periférico y Canal de Chalco es un cuello de botella horrible que puedes tardar hasta 15, hasta 20 minutos. Y en bici lo harías en 6.55 o en Parque en 3.55, rapidísimo. Bueno, pues esa es nuestra propuesta. Invitamos al… Compañeros, muchas gracias. Cuando comentábamos con ellos, surge de una idea muy sencilla. Las alternativas de movilidad alternativa no deben de estar solo en las zonas elegantes, en las zonas pirurris, ¿verdad? Sino también donde se necesita, donde están los jóvenes, donde viven los jóvenes, donde hay necesidades reales. Este es un ejemplo muy práctico, presentado en forma muy didáctica, de que es factible y de que se puede un passage muy racional entre la realidad del transporte público, el disfrute de la naturaleza y el acceso a la universidad. Muchas felicidades y gracias por el esfuerzo tan interesante. Bueno, vamos a ver también otros carteles que hicieron compañeros de la carrera. Decir que lo hicieron en semana y media, que fue un esfuerzo impresionante dentro de esta idea de passage. Entonces, los invitamos a la parte exterior a poderlos ver y les pedimos a los compañeros de la prensa, porque les ofrecimos una conferencia, que nos quedaríamos aquí adentro para trabajar un ratito con ellos y después podernos sumar a la parte de los posters, porque es la semifinal de los posters, ¿verdad? Entonces, están ustedes invitados. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.